El senador de la República, Salvador Vega Casillas, realizó la presentación de su resumen de resultados legislativos en el municipio de Zitácuaro, donde enfatizó que la situación en Michoacán es grave, pues en el último año los homicidios se han incrementado en un 69% y los secuestros en un 41%. Dijo que hay un grave abandono de las autoridades en su labor de gobernar, por ello exigió la actuación del gobierno federal y del Estado ante este grave problema y se comprometió a estar vigilante de que su actuación sea en el marco de la legalidad y con absoluto respeto de los derechos humanos. Añadió que la educación en Michoacán ha sido secuestrada por unos cuantos que bloquean el futuro de los niños, impidiendo mejores condiciones para los buenos profesores que son la mayoría. Además, denunció que el gobierno estatal ha sido omiso en poner orden en el tema educativo, agravando el problema. Informó que su partido Acción Nacional presentó 156 iniciativas, de las cuales 119 fueron suscritas únicamente por legisladores del PAN y el resto con apoyo de otras fuerzas políticas, de las cuales 22 fueron iniciativas presentadas por él y 10 puntos de acuerdo suscritos por él mismo. Gracias. Gracias.